Yo lo que diría es, fue el mismo debate cada vez que México ha ofrecido y otorgado asilo. Nada más te diría una cosa, muchas de esas personas hoy están vivas gracias al asilo que México les dio, entonces pues depende cómo valores la vida humana. En mi opinión México ha hecho muy bien históricamente en hacer eso, es un timbre de orgullo para México, llámese la República Española, llámense los golpes militares y la persecución a los diferentes movimientos sociales y políticos en América Latina o en otras regiones del mundo, el caso de Trotsky. Entonces, yo les diría que ha sido una tradición que debemos mantener y es algo que ennoblece a México, no es desoro, sino al contrario, prestigio para nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!